Hola, me llamo Raquel y hoy estamos con nuestra amiga Irma, que ella es de México, ¿verdad Irma? Y nos va a enseñar a hacer tortillas mexicanas. Ya hemos hecho tortillas de trigo y hoy vamos a hacer tortillas de maíz. Son distintas, están también muy ricas, así que nada Irma, vamos a empezar a hacer las tortillas. A ver qué vamos a necesitar para hacer estas tortillas. Bien, para hacer estas tortillas necesitamos primeramente la maseca. Que es harina de maíz, pero se llama maseca. Es importante porque hay muchas harinas de maíz diferentes y la que necesitamos es maseca. También necesitamos, ¿qué más? Harina. Harina de trigo, pero poquita, así que tampoco lleva tanta. ¿Y qué más? Solamente es para asociar la masa y el agua, que es para poder mezclarlo. Y ya está. No necesitamos nada más, así que vamos a empezar con nuestra harina de maíz. ¿Voy echando yo? Sí. Bueno, bueno, tomo aquí una taza, así que vamos a ir echando. No vamos a hacer muchas, porque bueno, para el vídeo, para que aprendáis a hacerlas. ¿Hecho más? ¿Tengo más? Un poquito más. ¿Así? ¿Así? Sí. Ahora, ¿cuántas necesitamos de esta? De esta es dependiendo de las tortillas que vas a hacer, como por ejemplo a esto, quizá lleve como una media taza de esta tacita que acabas de poner aquí. Ah, vale. Entonces, voy a poner aquí media taza de harina, ¿así? Ah, un poco más. ¿Un poquito más? Sí. Bueno, vamos a echarlo ya. Y ahora tenemos aquí el agua. ¿Cuánta agua vamos a necesitar, Irma? Bueno, el agua es dependiendo de la textura de la masa. Sí. Vamos a ir echando y como veamos cómo va quedando la suavidad de la masa, es como vamos a ir poniéndole. Muy bien, pues venga, empieza a amasar y yo te he hecho una taza. Sí. No quiero pasarme. Bueno, tú me vas diciendo. ¿Habéis visto que son diferentes a las que ya hemos hecho de trigo integrales? Esas llevaban más ingredientes, estas no llevan casi nada. De hecho, hay gente que ni siquiera le pone harina de trigo, ¿verdad? Solo le pone más seca, harina de maíz. Pero es verdad que salen más suaves cuando lleva un poquito de harina de trigo. Bueno, aquí ya vamos echando poco a poco. ¿Más? ¿Más? Creo que está. ¿No está bien ahí? Sí. El agua es templada, no es fría. Dice Irma que si el agua está más calentita, salen más suaves las tortillas. Así que este agua está templada. Mirad, ya está quedando la masa. Es que esta masa es súper fácil. No va a necesitar más agua, ¿verdad? No. Bueno, pues yo voy a quitar este agua de aquí. Voy a poner aquí detrás. Y la taza también. A ver, Irma, dinos mientras, ¿de dónde eres? ¿De México o de dónde? De México. Soy veracruzana. Ah, y eso está en el norte, en el sur. Al sur. Al sur. Por eso, en el sur comen tortillas de maíz, ¿verdad? Claro. Son las tortillas que más se comen. En cambio, el otro día que hicimos el vídeo con Rosa, ella es del norte de México y allí se comen más las de harina de trigo. Entonces, bueno, yo he querido traer los dos lados de México para que hagamos cosas diferentes. Creo que le falta un poquito más de harina. ¿Sí? ¿Le echamos un poquito? ¿Así? Sí, una o dos. ¿Así? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a dejar aquí la más seca para que no se os olvide que es harina de maíz más seca. Esa es la que hay que usar. No de hacer arepas, no otras harinas de maíz más seca, ¿vale? Eso es muy importante. Sí. Porque yo lo he intentado hacer con otras harinas de maíz y no salen. Tiene que ser con esta harina. ¿Qué tal ahora? Bien. Mirad cómo queda. Es que queda súper esponjosa esta masa. A mí me encanta hacer las tortillas de maíz porque salen muy bien, muy fácil. Sí, algunas veces cuando vas a hacer la tortilla tienes que estar enjuagando tus manos porque si no se pega la harina. Entonces, yo por lo regular cuando voy a hacer una tortilla, en cada tortilla que hago tengo que enjuagar mis manos que no tengan nada de masa. Y entonces hago la tortilla porque si no se me pega en las manos. Ah, muy bien. Bueno, pues entonces esto lo vamos a quitar de ahí también. Ok. Y aquí tenemos ya todo listo. Sí. Vale. Bueno, Irma se van a enjuagar un poco las manos. Y nada, aquí ya tenemos nuestra masa. Mirad cómo ha quedado de bien. Es que está como húmeda, esponjosa. Está súper bien la masa. Y no te manchan las manos. Está perfecto. Sí, Irma se va a ir a secar las manos. Así que ahora volvemos y empezamos a hacer las tortillas. Bueno, aquí estamos ya haciendo las tortillas. Irma ha cogido una bolita. ¿Esto se llaman bolitas o cómo se llaman? Sí. Las de trigo eran textales. ¿Textales? Se llaman textales. Estas son bolitas. Bueno. Ok. Ha hecho un círculo, lo ha aplanado un poco y ahora a ver qué hay que hacer. Bueno, cuando tú pones la tortilla, la bolita, tú haces esto porque cuando tú haces esto, haces que la tortilla salga redonda. Porque si tú no pones tu mano aquí y la empiezas a tortillar, la tortilla empieza a salir diferente. Entonces tú redondeas y después empiezas a hacer esto. Hasta agrandar el tamaño que tú quieres. Fijaros qué grande sale. Qué bonita. Bueno, bueno. Yo voy a coger ya mi bolsita y voy a ponerme a hacer también. Cuando ya Irma la ponga en el comal, como dicen ellos. Entonces, aquí tenemos una parrilla eléctrica. Lo estamos haciendo ahí porque como no estamos en la cocina, bueno, para poderlas hacer bien. Pero lo que ellos usan se llama comal, que es lo mismo, ¿verdad? Sí. Lo que pasa que se pone encima de la lumbre. Sí. Ahí. Bueno, aquí voy a coger una bolita de ese tamaño, Irma. Sí. Cuando tú tomas la bolita, depende del tamaño de la bolita, es como te van a salir las tortillas. Por lo regular, este es el tamaño que van a salir todas, que van a entrar en el tortillero. Ay, qué bien. Bueno, entonces así la pongo aquí, ¿no? Sí. Y entonces ahora tengo que ir haciendo así. Porque si no, no me salen redondas, ¿no, Irma? Sí. ¿Y cuándo empiezo a...? Ahora con... Ahí empiezas a tortearla. ¿Así? Sí. ¡Ay! No es mi primera tortilla buena, ¿eh? Ya he hecho tres veces. Pero bueno, yo no tengo tanta experiencia como Irma, y a mí seguro no me va a salir tan bonita como ella. Pero bueno. ¿Qué tal, Irma? Así me las hago más planas, más lisas. Perfecta, está bien. ¿Sí? Sí. Ay, casi que se me rompe con lo bien que me estaba saliendo. Bueno, ahora llegó el momento de despegarla. Pero se despegó. Voy a ponerla aquí. ¡Mi tortilla! Ahora voy a hacer uno en esta maquinita que lo usan los mexicanos, que es para hacer tortillas. ¿Cómo se llama, Irma? Esta es una tortillera. Tortillera. Ahora, entonces se pone igual el plástico, porque si no se pega. ¿Esta es de tamaño? Sí. Y entonces se hace una bolita. ¿Podemos aplanarlo un poquito? Sí. Antes de ponerla. Y entonces se pone en medio, se pone el otro plástico. Y dice Irma que no es recto por todos los sitios. Entonces hay que irlo girando para que se vaya aplanando bien por todos los sitios. Y no quede más gorda por un lado o más delgada por otro. ¿Qué tal, Irma? Yo creo que ya. Claro, así salen más delgaditas todavía. Claro. Pero mirad, qué tortilla. A ver si me cabe. ¡Qué bonita! Bueno, pues nos vamos a quedar aquí Irma y yo, haciendo las tortillas. Y ahora cuando terminemos, regresamos y veis cómo nos han salido. Una pregunta, antes de nada. Irma, ¿se tienen que inflar? Ah, depende. A veces cuando la tortilla está bien delgadita, se infla. A veces cuando está un poquito más gordita, ¿no? Ah, vale. Bueno, cuando son a mano, si no las haces tan finas, no se inflan tanto. Pero si los haces con esta maquinita, seguramente que se inflan. Todavía no se me ha inflado la mía. Pero bueno, si se nos infla alguna, ya lo sacaremos. Así que ahora volvemos cuando estemos casi ya terminando. Mirad, chicos, cómo se están inflando las tortillas. Estas han salido muy bien, Irma. Muy bien, y no sé si os dais cuenta, pero Irma le da vuelta a las tortillas con la mano. Eso es algo muy mexicano, ¿verdad? No se usa nada para darles la vuelta. Así que chicos, seguimos haciendo tortillas que me hace mucha ilusión que se estén inflando. Mirad cómo se siguen inflando. Hasta tengo que decir que la que yo hice a mano se me infló, ¿verdad, Irma? Claro. Irma está de testigo. Así que nada, ya solo quedan esas por hacerse. Aquí están las demás tortillas. Las tenemos aquí dentro para que se mantengan calentitas. Irma, ¿con qué se pueden comer esas tortillas? Con todo. Con todo. Mucha gente las come con mantequilla y queso. Y bueno, si tú tienes tu plato también, con tu plato principal y las tortillas. Vas comiendo con la tortilla. Riquísimas. De maíz a mí me encantan. Así que de verdad os invito a que las hagáis porque son fáciles. Están muy buenas. Habéis visto que no llevan casi nada. Se están inflando, se están haciendo perfectamente. Así que nada, pon una tortilla en tu vida porque de verdad lo vas a agradecer. Y agradecemos a Irma porque nos ha enseñado a hacerlas. Seguramente nos va a enseñar a hacer más cosas otros días. Así que nada, os espero. Ya sabéis que muchas de mis recetas salen en mi blog. En mi página web comiéndoveggie.com Así que nada, os invito a que sigáis visitándolo y sigáis viendo estos vídeos. Porque son recetas muy fáciles y sobre todo muy ricas. Gracias. 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 Gracias.